hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y vamos a ver que los sonidos están en inglés estamos en paranormal vision gente esto es un juego que nosotros estamos pues por aquí en una casa estamos vigilando y de repente ocurren cositas paranormales que tenemos que detectar gente esto este juego creo que vale la pena está en steam yo lo tenía como deseados y gente me han dejado probarlo este juego y porque no lo enseño también a vosotros si sois muy observadores que yo sé que sé que lo sois pues gente este tipo de juegos también y si queréis llevaros algún susto pues también os lo vais a llevar porque yo he estado jugando antes un poquito de hecho este este vídeo que lo tenía lo tenía lo jugó hace un poquito un streamer también y streamer famoso gente y aquí lo vamos a probar nosotros vamos a darle el play vamos a darle a fácil vale para pero podéis normal difícil yo voy a ponérmelo ahora a fácil vale porque porque es la segunda vez que juego y vamos a ver qué tal ok aquí tenemos este lugar nos tenemos que echar un vistazo a ver aquí hay un jarrón que no se me olvide vale esto está cerrado ok pues estos son a través de las cámaras nosotros estamos viendo vale ok por aquí hay una radio por sea caso tu tú 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 ok o el cuadro vale 1 2 3 4 5 aquella algo 1 2 3 Ok, tres tablas Y están cerradas, ¿no? Vale, la habitación Pañuelos, tres cajas Cuatro, uno, dos, tres, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ok Ok, vale Ya hemos dado la vuelta todas las cámaras Y ahora hay que fijarse, gente, en todo Vale, aquí hay radio Ok, conforme vayamos pasando Irán apareciendo cosas Vale, esto estaba ahí Madre mía Segundo piso, ascensor Uff Y encima, es que también puede venirte de sonidos Vale, aquí tenemos todas Todas estas Que podemos hacer que que venga Ok, por aquí estoy observando Nada por aquí Nada por allá Esto por ahí 52 minutos y nada todavía No me lo creo Algo se nos está pasando Ok No hay nada No hay nada, en serio Tiene que haber algo Tiene que haber algo Ah, sí, sí, sí Esto sí que estaba en la radio Eh, eh Mirar, 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 mirar Eso será Una luz paranormal Por favor, que sea eso Mirar, 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 mirar Mirar aquí En el armario Ahí está ¿Cómo que no? ¿No encontró? Eh No me puedo creer Es una luz Es una luz ¿Qué es esto? ¿Qué me estás diciendo que no? ¿Algo en la cámara? Vamos a ver ¿Qué se está haciendo? Eh Objeto Luz paranormal Es una luz Vamos a ver No Esto Ahora Vale, vale, vale Vale, ya está Ya está Vale Era Vale Una presencia Una presencia Una presencia Aquí Por ahora yo no veo nada Eh La luz La luz Vale Vale Ahí está Tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale De acuerdo Aquí no hay como un objeto extra ¿Esto de aquí? No No Ok Vale Vale Por ahora no veo nada Pueden incluso hasta cambiar los cuadros Vale, gente Pero si no nos damos cuenta Es un sonido Es un sonido 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 paranormal Ahí está De este Vale Madre mía, gente Este Te queda una tensión Ok Por aquí Parece ser Que nada Dos minutos Veintitrés Ni me lo creo Vale Por aquí Nada Tiene que ser Incluso hasta Cosas mínimas Que no nos demos cuenta La luz No La luz Puede ser Está esto más oscuro Ahí está Uff Por favor Que tensión Y no nos hemos visto a nadie Todavía Ok Vamos a pasar Puede ser Que haya cambiado Algo aquí Ojeto de movimiento No Algo extra No Vale Pues nada Por aquí No veo nada Madre mía Tres minutos Vamos ya Gente Tres minutos Llevamos ya Recemos Para que no nos venga Ningún intruso Si no Me cago viva Ok Habría que reportarlo Gente ¡Wuuh! Alta probabilidad De anormalidades Eh Extra objetos No tengo ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Checking! 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 Eh Luz 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 Tiene que haber algo también aquí Eh Objetos cambiaron No se encontró Hay muchas Objetos Objetos cambiaron Eh Sí 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 El cuadro El cuadro El cuadro Ha cambiado Hombre El cuadro del señor Aquí Buah Qué difícil es esto Gente Qué difícil es esto Sonidos 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 Aquí 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 Viene el sonido de aquí Vale Ahí está Y no puede ser que haya A ver Objetos que desaparecen Estás diciendo Ahí está Sí Eso era Objetos que desaparecían Vale Ok Ok Por aquí también No tenemos ningún intruso en casa Por ahora Altas anormalidades ¿Dónde? La luz ¿Otra vez? Es que no sé Nos he encontrado Tal vez aquí A ver ¿Dónde está la normalidad? No tengo ni idea A ver Objetos desaparecer Ahí está Normalidad Encontrada Anormalidad Ok Porque puerta abierta A ver Puerta abierta Esto Tal vez No 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 Por aquí Por aquí Es con encima Oigo Y Y Es complicado Es complicado Y Te ponen Una tensión Y no me ha aparecido Nadie A ver Altas anormalidades ¿Dónde? ¿Dónde? Yo creo que los objetos Desaparecen No he encontrado Extra objetos Tal vez Que se me haya pasado Ahí está Objetos extra Míralo Esto de aquí Uff Es complicadísimo No sé ni cuándo ¡Uff! Altas Altas ¿Dónde? 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 Ostras Cámara normal Puede ser ¿Qué será eso? No encontró Entonces Abierto de puertas ¿Será esto? Esto es una normalidad Gente Objetos en movimiento Aunque esto Lo dudo Ah sí Es un objeto En movimiento Amigo Vale Ok Vamos por aquí Creo que son Doce ¿Vale gente? Doce Doce ahora Doce normalidades Es complicadísimo De gente Es complicado Ok Y no me apareció Nadie Que también Suelen aparecer Oh 11 de 14 Bueno No está Nada mal No está Nada mal Para ser La segunda vez Que toco Este juego Gente Vamos a dejarlo Por aquí Este es un juego Como habéis visto Mirar las cámaras Y captar Todos los detalles Y nada Y nada Hemos captado 11 de 14 Bastante Bastante Bien Yo me esperaba Otra cosa Yo va a ser Yo no voy Yo no Así que tenéis Gente Este juego En Steam Paranormal Mission Está en inglés Pero es muy fácil Ya me habéis visto A mí Que si yo puedo Vosotros también Si os apetece Jugar a este juego Y gente Me despido De todos vosotros Déjame tu poderoso Like Y yo ahora Si que si Espero que hayas disfrutado De un día Paranormal Del vídeo En el día de hoy Así que me despido De todos vosotros Con un Chao 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 Chao